Yo grito tu nombre, pero no estás Ya me has olvidado, de mi lado te vas No puedo dormir, mi amor, te bebes en ti Tu amor me has quitado, ya puedo morir Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar Dime que te ofendí, y ya no lo haré jamás No me dejé solo así, tú es la noche, ya no me despierto y llorando Te amo a ti, te amo a ti Tú ya sabes que te quiero, y a tu lado quiero estar Dime que te ofendí, y ya no lo haré jamás Tú no me dejé solo así, pues de noche yo Me despierto y llorando, te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti La vida es un sueño La vida es un sueño La vida es un sueño Como un bote se desliza Como un bote se desliza Te amo a ti Te amo a ti Te amo a ti Te amo bien Al remar los dos O ven conmigo y remarás Ro, 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 ro Ro, 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 ro Va a plantar el corrente La vida es un sueño La vida es un sueño Como un bote se desliza Te amo a ti Al remar Y abajo hasta ti Te amo a ti Solo a ti Pado bien Al remar los dos O ven conmigo y remarás Ro, 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 ro Bajando el corrente Rema, 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 rema La vida es un sueño La, 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 la Ven conmigo a remarazo